Esta vez no voy a dormir, lo sé Sé bien, también, todo va a estallar Necesito gritarte Que algo va a pasar, lo sé Una vez elegí morir de amor Está bien Prefiero soñarte eternamente Necesito gritarte Que algo va a pasar, lo sé Y esta noche azul, olvidemos todo Necesito gritarte Necesito gritarte Que algo va a pasar, lo sé Y esta noche azul, olvidemos todo Necesito gritarte Todo puede morir Menos tu instante en mí Necesito gritarte Todo puede morir Menos tu instante en mí Necesito gritarte Todo puede morir Necesito gritarte Menos tu instante en mí Necesito gritarte Menos tu instante en mi Necesito gritarte Menos tu instante en mí Necesito gritarte Menos tu instante en mí Necesito gritarte Amén.